Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Yo soy Karen, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más a un nuevo videíto, un videíto que ustedes estaban esperando. Yo estoy feliz de poder compartirlo con ustedes por única vez, ya que el día de hoy voy a grabarles la pequeña decoración, los pequeños cambios en la habitación de mi hija de Camilita. Muchas gracias a todas las que han estado ahí apoyándome, viendo el proceso en los videoblogs. Bueno, esta decoración de esta habitación, chicas, fue a gusto de Camilita. Los colores los eligió ella, prácticamente pues el estilo. Yo nada más me puse a su disposición. Ella quería todos los colores de los arcoíris. Espero que les guste, chicas. Algunas cosas ella no las tiene aquí. Está de vacaciones casi que por tres meses se la llevó, así que esas me las tiene que traer de regreso. Por eso van a haber quizás algunos espacios medio vacíos, por esa razón. Aparte, ella va a regresar creo que la primera semana de septiembre, justo ya casi para entrar a la escuela. Entonces, esta habitación va a estar completamente vacía por un mes y algo. No tenemos aire. Yo voy a tratar de grabarles aquí porque no aguanto la calor. Está aquí mi corazón así. Lo vieron a un lado. Echando de aire con un cartón. Nosotros nos llevamos el aire acondicionado de aquí para nuestra habitación. Pero vamos a comprar uno porque igual aquí, pues cuando la niña regrese va a estar un poco calientito todavía. Pero tenemos mucho tiempo para comprarlo, así que no nos desesperamos por eso. Pero antes de que ella regrese, les voy a mostrar cómo va a quedar este cuarto en un estilo con colores de arcoíris de rainbow, como ella dice. Espero que les guste. Acompáñenme hasta el final. Recuerden también que siempre digo, sin nada más que decir, que comienza el video del día de hoy. Así es como luce la habitación completamente vacía. Yo no voy a estar cambiando las cortinas por ahora porque las que están en mi habitación, la de los pomponcitos, con unas cortinas blackout que le voy a comprar más adelante. Las voy a traer para acá, las de los pomponcitos, porque yo voy a grabarles otro video de la habitación con unas cortinas nuevas que me enviaron. Entonces, como esto va a estar completamente vacío hasta que ella regrese, eso tengo tiempo para poder cambiarlo. Pero mientras tanto, pues les voy a mostrar lo demás. El único cambio que va a haber después van a ser las cortinas. Creo que le voy a poner unas moradito lila que tapen la claridad y las dos blancas de los pomponcitos que están en mi cuarto. Pero por ahora las estoy utilizando yo, están nuevas, tengo menos de un mes con ellas, así que para ahorrar las voy a traer para acá. Y esta es su cama, sus mesitas de noche son de Amazon. Las pueden encontrar en mi biografía, chicas, aquí abajo de los videos donde dice mi tienda online. Su cama es de wafer, este es su gavetero, chicas. Y miren, estas son el juego de sábanas que voy a estar colocando. Son así también de arcoiris. Estas se las trajeron desde México, mi amiga, muchísimas gracias. Ya yo me adelanté y coloqué el cubre cama. Voy a colocar la sobre sábana. En la parte de arriba, chicas, de lo que es la cama, voy a estar colocando este set de flores. No sé si ustedes recuerdan, yo las tuve en la sala, creo que fue para primavera. Anduvimos buscando algo así que tuviera como el mismo tema de Rainbow, pero todos los cuadritos y letreritos que encontrábamos eran demasiado pequeñitos, de 10 pulgadas y pues prácticamente no nos funcionaba. Entonces voy a colocar estas flores que las compré en una naina y son en este tono mentita que de ese color también es la sábana. Esta es la colcha que Camila eligió ese día que fuimos a Target. Es en un verde mentita, chicas. Muy, muy bonita y muy económica. Nada más me costó como 35 dólares esta colcha y a ella le encantó el color. Específicamente ella andaba buscando un moradito lila, pero las que encontramos no eran del size de su cama. Voy a tender su cama de esta manera porque quiero que sobresalgan los Rainbow que tiene la sobre sábana. Por eso la puse de esta manera, chicas. Voy a colocar las almohadas de Rainbow en la parte de atrás. A lo mejor cuando ya ella venga las quiere enfrente, pero por ahora yo se la voy a dejar así para que se destaque un poco más el rosado. Las rosaditas las vamos a poner aquí. Estas rosadas son de Chain, chicas, de muy buena calidad. Por cierto, estas sobrefundas de almohada tienen un color precioso. Yo las estuve pidiendo especialmente para ella. Cuando ella regrese ya va a ser prácticamente casi que otoño. Así que yo le voy a estar colocando estos cojincitos que son así algo calientitos para ahora que ya va a venir el frío. Miren qué hermosos son de Burlington. Y este que ven aquí es un forrito. Es de Chain también. Se lo voy a colocar aquí enfrente. Miren qué hermosa que se ve la cama. Esta es la colchita que voy a estar utilizando como decoración también para la cama. En ese estilo esta es de Burlington. Y también la estuvo escogiendo ella el mismo día que compramos la colchita verde metal que tiene por aquí en la cama. Ella va a estar súper, pero súper feliz con esta habitación, chicas. Yo estoy muy, muy segura porque yo la conozco. Yo sé que cuando vea este montón de colores ella va a estar muy emocionada porque es tan sensible como yo y bien llorona también. Esta colchita es demasiado grande. Creo que es un size, creo que es como full, chicas. Es bastante grande, entonces miren yo la voy a estar doblando así de esta manera. Por ahí anda mi corazón cocinando por si escuchan las ollas. Estaba aquí ayudándome a grabar, pero nos estamos ahogando de la calor. Miren la voy a dejar así una parte más larga. Y la otra, esta de aquí, la voy a meter en este corazoncito que ven aquí. Aquí como para que quede algo así. Y solo la voy a dejar así sobrepuesta sobre la cama. Así como tiradita para que se vea pues bonita. Las lamparitas de Camila son estas chicas. Son las mismas que ya ella tenía de la decoración anterior. Y no las estuve cambiando porque no es necesario. Creo que aunque tengan un tono dorado no importa. Aparte de eso pues también se trata de utilizar lo que tenemos. Solo le voy a dejar aquí su lámpara y este reloj que le mandaron a ella también. Se lo voy a dejar aquí para que esté pendiente de la hora de levantarse para ir a la escuela. En la otra mesita solo voy a colocar una lamparita de estas. Y un peluche que es como que el favorito de todos los que ella tiene. Aquí le voy a dejar este set de cajitas. Que ahí tiene ella un montón de cosas. En la tablita de arriba no voy a colocar nada. Porque bueno ahí van a ir otras cosas que ella anda. Si hay algo que a Camila le encanta es verse cuando ella estaba pequeñita. A ella le fascina chicas. No sé por qué me dicen mira cómo estaba de chiquitita. Ese día yo la llevé tan peinadita. Pero a ella nunca le gustaron las colas, los moños. Todo el tiempo andaba así. Y hasta el sol de hoy a ella le gusta andar así. Tenía su cabello demasiado pero demasiado liso. Aquí tenía un añito. Voy a usar estas retrateras. Y aquí estuve poniendo varias. Miren que esas fotos fueron tomadas el mismo día. Está tu cachetonísima. Y miren Isa. Qué hermosa. Me da ganas de llorar. Cuánto ha crecido mi niña. Increíble. Y también voy a ponerle aquí. Y miren el cabetero. La de su graduación de equino. Y también voy a ponerle aquí. 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 son 3 por 5 se la voy a dejar de este lado al pie de la cama porque aquí le queda un poco más de espacio y este es el banquito del vanite miren se lo vamos a dejar por ahora aquí se lo vamos a dejar I always let you back in When I begin to get myself together again You are back once more like everything's the same I tried to build my walls up But you're taking them down It's tearing me apart I can't pretend Now I have to get over you This was the final result I decided to leave it like this Maybe when she comes back Then she likes things like that And then we adapt it to her A me love it I wanted to keep it so Something completely clean Because the hipotes are very inventors So I don't put here anything of velas Ni things like that I prefer it to have her so And when she does it to her She makes it easier A me love it Esa area del vanity Esas luces cambian Parpadean Tiene muchos estilos diferentes Pero bueno la dejé así En ese bookshelf chicas Ahí van a ir todo lo que son sus zapatos Pero los anda ahí en allá En una maleta Nada más dejó dos pares aquí Entonces le tengo sus peluches ahí Por mientras Me imagino que luego los pondrá ahí En la cama Que se yo Pero por ahora Pues lo voy a dejar así Ya que Ella no está Yo quería que quedara así chicas Porque los niños A la hora de limpiar Entre más cosas tienen Menos les gusta limpiar Me preguntaron también Que donde yo guardaba Sus juguetes Camilita ya no le gustan Los juguetes Tiene esos peluches Porque se los han regalado Pero ya a ella Ya no le gustan Las muñecas Ni nada de eso Entonces por eso No ven juguetes En su habitación Y aparte pues Ella es la que tiene Que limpiar este cuarto Por eso traté como que De que todo sea Poquito Para que a ella Se le haga fácil Y no me haga regueros Lo único que me falta Es un espejo Que se lo voy a estar colocando En esa parte de aquí Pero No tuve chance De ir a la 99 Ya quería salir De este video Para mostrárselo Y como tengo muchísimo tiempo Le voy a comprar Un espejo para aquí Para que ya pueda verse De cuerpo completo Y le voy a hacer El cambio de las cortinas Cuando yo cambie las mías Gracias a todas Por acompañarme Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Recuerden Suscribirse Compartir Comentar Darle like El vanity Está en la tienda de Amazon Las almohadas Las mesitas de noche Y la alfombra También bueno Casi todo está ahí Nos vemos De parte de mi corazón Muchos saludos Está ya por allá Cocinando Y miren yo A chorros Pero bueno Nos vemos mis amores Chao chao Chau 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 Gracias.